Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda al Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Cobra 148 GTL En este video les vengo a mostrar este radio Cobra, este video lo hago debido a que aquí en MrXCVShop no todos son radios grandes con amplificador integrado, radios llamativos con colores, cromo y demás También tenemos la opción de que si tú tienes tu radio que tiene algún valor estimativo, un radio viejito, podemos renovarlo, hacerle servicio de mantenimiento e incluso restauraciones a dejarlo casi al punto de nuevo Este tipo de radios como este radio que es un Cobra 148 GTL, de estos de conector a un lado, los últimos Cobra 148 que hubo tenían el colector en frente Este es el clásico todavía con conecto a un lado, que seguro muchos de los que están viendo este video tendrán uno por ahí en su casa o será el que están utilizando En este caso el camarada nos dijo que quería conservarlo a lo más original posible, ya lo revisamos, internamente conserva todas sus piezas originales el radio Así es que simplemente fue un servicio de restauración, servicio de mantenimiento completo a todos los botones para que siga en completo funcionamiento Este radio estaba tan poco trabajado o como dicen manoseado que no tiene frecuencias, en la actualidad es muy difícil encontrar un radio de estos que no le hayan hecho la modificación de frecuencias Actualmente ya no recomiendo yo hacer ese tipo de trabajo a este radio porque ya tenemos muchas opciones que ya vienen con las frecuencias de fábrica En este caso se mantuvo original, seguimos teniendo los filtros todo como es original Lo que se le agregó fue un eco, el eco para no quitarle ninguna de las perillas que tenemos aquí, optamos por ponerlo en donde va el switch del brillo Así es que ya tenemos las perillas de eco aquí y conservamos el radio hasta con la iluminación original, en el tono original Esto para que quede como un bonito recuerdo este radio Aquí lo podemos ver en sus laterales que también las tapaderas, le dimos su mantenimiento, está completamente limpio este radio Tanto por dentro o por fuera Si tú tienes un radio como estos y quieres darle una segunda vida, ya sea para uso o de igual manera para guardarlo Ya que tenemos muchos clientes que aparte de tener su radio que utilizan actualmente Tienen su radio que tiene un valor estimativo porque alguien se lo regaló o porque fue su primer radio Lo guardan, lo guardan ya como un tesoro, lo atesoran, los radios ya va al gusto de cada quien Igual va a variar los modelos de radios, alguien le puede haber dado o conseguido un Cora 29 Cuantas penas estaba iniciando en la radio Pero esta es una opción que tenemos aquí en MrXCVShop Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Por favor en los comentarios deja que radio estás utilizando en este momento Que radio es el que tienes instalado en tu camión, en tu carro Déjalo ahí en los comentarios ya que me interesa saber Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima